iniciamos de nuevo la serie de vídeos o sea vamos a ir a mi niña mi niña usted que va a querer niño 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 que va a querer usted de comer porque a tres la comida vamos a que va a querer mi niña que va a querer pues que va a querer comida ya se llaman con chicharra no pero no me acuerdo cómo se llaman esas son las minutas esas son las minutas legales de guatemala o lo que le echan chicharra vamos después este mayrica grabamos y cachucha nosotros vamos a ir a encargar la comida carne asada carne asada carne asada vamos pues carne asada vamos ya vino ella voy yo también voy yo también si venite venite no está cuidando la niña niña y después yo quiero probar ese bolado yo me suelto el trelo para no es muy dulce dulce por la salsa por el bueno y cuánto vas cuarenta yo ensinado yo primero la chica primera ahhh ¿no es el nou? no es el nou es el nou no es el nou no yo pensé que es a ver quien era no lo había visto este ¿cómo le tienes? gilberto o qué? carlos gilberto carlos gilberto carlos gilberto bien carlos gilberto guatemala venga como es el nombre de él vamos a poner el nombre de él chanel dice gracias Vámonos, pues. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Está bueno, gracias a Dios. Pero nosotros encargamos y papas a pagar. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Qué tienen que comer? Por favor, solo carne, porque ya todas las sopas están encargadas. Carne, sí, carne. Pollo, no es. Dios es bien alérico, si te pague todas ellas, después de la carne, pues yo sin pollo tengo que tomar. Ah, ¿está bien chico? Vaya, acá vale cuánto. Vaya, a ver. Yo carne es su azar. Pero bien anotado para que no se equivoque cuántos platos son. Eh, pues. Chula, usted tiene que agarrar una buena imagen a ver. Sí, pero es que no lo puedo, me lo puedo meter yo aquí. Vaya, aquí va. Un pollito. Mejor que yo carne, me gusta. ¿Qué es que vale el platillo de comida? Tres dólares, mamilita. Me gusta, que está cómodo. Estamos chicas. Y a mi me deja cañón. Una de collo. Vaya, hagámosla. Ustedes ya vinieron a encargarlas. Yo y la Daniela, sí. Vaya, las que no han venido a encargarlas. Una que llega uno, el otro que llega dos. ¿De qué? Empiezan a hablar. ¿Qué vaya pasando? Aquí va la pila, pues. Ahí, pues. Póngale ahí el nombre. ¿Se va anotando que vaya saliendo ya? Sí. No hay que dar el número 100. Hola. Erika, mira lo que está grabando. Mira de aquí. Mira, si yo te refugio la madre. Agarras una buena imagen. Ven esto para acá. ¿Verdad? ¿Verdad? Que uno siempre tiene que estar viendo. ¿Cómo lo cambié? 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 Yo también. ¿Cómo lo cambié? ¿Cómo lo cambié? ¿Cómo lo cambié? Vaya, las que ya desalojen lo que ya dijeron ya. Gracias. Ya digo. Yo voy a decir una carne para reina. Carne para reina. Carne para reina. Carne para reina. Pero dijo que no la quería muy frita. Muy frita. Muy asada. Muy asada, Eva. Yo voy a hacer su asada nomás. ¿Otra carne para usted? Sí, otra carne para una señora. Pero es una carne. Que vayan a ir al lado. Ahí va. Yo qué sé? ¿Ya tengo? Una buena pequeña, a esa carne. Sí. Porque yo la quiero bien cocina. Carne, estos mojos no son. Es más buena la carne. ¿Tienes los juntos y los carnes asadas? Pues sí. ¿Otra carne? Sí carne. ¿Cómo que hora venimos, jefe? Como que hora, negrita? a las 12 niña angelita limón tiene para que yo echarle el pollito si tienes gracias gracias vaya entonces como la hora Es la repartición, les voy a repartir. Me hicieron una gran jarada. Me cobraron 35 centavos por esto y aquí vienen. Ya estuve ya. Entonces, según yo, aquí les repito. Vamos, vamos, vamos. Nos van a robar. Nos van a robar la virginidad. Dale, la que no queremos perder. Cállense, chefina, usted. Pues sí, la virginidad de mis ojos. Porque son los únicos que le van a robar. Porque ya pueden ver al loro que anda haciendo maniobras, que se va a romper los dientes. Tina, hace una maniobra vos. ¿Qué es eso? Así con esto. ¿Qué es eso, Olga? No sé. Me voy a dar una ya. Tenganme la suerte. Voy ya, wey. ¿Cómo van? Tire la patina. Espera. Voy ya. Ya van a ver cómo. 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 Tiene otra vez, dale, que a mí me gusta verte, mamá. Algo espando, eso. Algo espando, eso. Porque ahora quieren, me gusta ver a mis saludos ahí. Saludito ahí. Saludito ahí. Vamos, mirate. Ahí, espérenme. Mira, mira, tirate otra. ¿Sabes lo que me estáis dando cuenta? ¿Saben de lo que me estoy dando cuenta? Pongan mi atención, pues. Son dos cosas. Una, que me quitaron los chicles. La dos es que la Carolina, la Yuri y la Normia andan sin mojarse. Y eso para nosotros es una gran cosa. Ah, pero ahorita vamos a sacar ese tema. Es que si esto, ellas andan zorras pero solteras. Entonces ellas dicen. Competencia, vamos a ver qué es más demostrado. Ay. Competencia, vamos a hacer una competencia tú y yo. A ver quién. Sí, ya es divertido. Sí, ya es divertido. Vamos a meterlos al agua, pues. Sí, ahorita van a hacer eso. Es malo, Erika. Digo, buscamos. ¿El qué es malo? La verdad. Carga, feliz, pues, Erika. A tiempo, ya que yo postecavamos. Pero qué raro. Te voy a enseñar. Me sentí con el cuello. Porque yo le dije a la mano. Saluditos ahí para todos los suscriptores. Empezar para Gilberto, gracias ahí. Venga, por favor. Venga. ¿Qué encargaste vos de? Vale. ¿De qué? ¿Qué encargaste ahí vos? Carne. Yo podía encargar el pollo, pero a mí no me gusta casi el pollo. ¿Y a mí? A mí también. ¿Quién quiere dinero? Dame a mí. A mí. Yo lo voy a tirar y que ustedes van a ir agarrando. Porque el norte se lo va a llevar. Ojalá lo voy a agarrar. ¿Crees que dale? ¡Ah! Vale, por andar de loco. Ya se cae al revés. Dale pues. Dale así, no es un tonto. Y la dan. Haga una fila pues. Tira pues. Para arriba. Así en línea para llave. Porque no para todos va a alcanzar. El que quede 10 segundos no va a agarrar nada. No, eso no se vale. ¿Nombre? ¿Cómo le dije el nombre a ustedes? Carlos Gilberto. Carlos Gilberto. ¿Cómo? Carlos Gilberto. ¿Seguro? Sí. Vaya. El que se haya equivocado no va a lograr nada porque es de la penitencia que me dijo el viejón. Eso dijo él. Sí, porque yo ya le dije. Es como ya. Bueno, ¿eso Carlos Gilberto dijiste? ¿Eso dijo? ¿Eso dijo? No, 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 no. Vaya, ahorita la última oportunidad. Entonces el viejón me dijo que le diera 10 dólares cada uno. Porque mire cuándo. La gente se me queda viendo. Vaya. Pero la penitencia va a ser que yo. Los billetos agustos. Espérate, no, 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 no. Así, mira, yo. No, 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 no. La repartición de billetes. ¿Sientas como que voy a traerla para que no te empate? Mira, ahí va a ser. Yo, la penitencia va a ser así. Que un billete de 20 va a ser para los dos. Pero yo el billete lo voy a tirar así para arriba, para el viento. Y ustedes lo tienen que ir a tres o donde caiga. No, pues. A mí el viejón me dijo que hiciera la penitencia. ¡Vaya! Tira para allá. ¿Quién es el primer grupo? ¿Y yo? ¿No? ¿No? ¿Y dale para acá? ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Pila, pues! ¡No, no, no! 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 ¡Cállame! ¡No, que tiene una elección buen de arrecaz! Destina con... ¿Ustedes un escuelas del equipo? ¡Ay, yo me trajo! No, por pareja es de baile. Para pareja de baile voy a pagar. Yo, nosotros vamos a darle. ¡Dale, dale! Ahí está, a ver, 10K1. ¡Thank you! ¿Qué no la Dani iba con...? ¡Shh! ¿Qué no con vos iba la Dani? ¡De las zorras! ¡Oh, la gana! ¡Carolina! ¿Y la Tina? ¿Y la Tina? ¡La Tina es la zorra aquí? ¿Y tu grupo, no? ¿Tu grupo después? ¡Dámalo, tú! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Dale, yo con Gina! No, son las zorras. ¡Todo nos vamos a pagar nosotros! ¡Todo nos vamos a pagar! ¡Pero él ya! ¡Yo ya tengo, pero es que me quiere volver a dar! ¡Con la nornia voy a dar! ¡Es que yo voy con la nera! ¡Vaya, entonces! ¡O sea! ¡Las Lobas! ¡No explica al muchacho! ¡Más pérdida de allá, le agradezco! ¡Gracias! ¡Un saludo conmigo! No mi amor, la no hirviendo mi hija es la que con quién va ella. No, la no hirviendo mi hija es la que con quién va ella. Que vayas. Va conmigo. Los chingones. Ya estuve, quiten ya el edificio. Las falles. Gracias, los enloquecen. Las gracias. Los chingones. Muchas gracias. ¿Quién va con Gina? La cara. Gracias viejón. Pero la Carolina que le dé mejor a la Jamie porque a Gina le tocan 20. Uy, mirala. Porque él es el que le pone más mente que todos ustedes. No, porque es lo que le tenías que dar al otro. Gracias. Ah, con la Erika entonces. No, pero yo no le voy a dar al otro. Mejor darle los 10. Es que no es por equipo de baile. Ah, dame vos. Yo solo puedo estar... No, la cara te va a dar los 10 a vos. Dame los 10. Vaya entonces, me falta Iván. Y fan. Si, es que le mandó a Iván también. Ah. Es que él así me dijo. No, es que yo los he llamado a un grupo de baile para comportarnos bien. Y la... Ok. Y este... Y la... Para la señora Elena también mandó. Pero eso... Como eso va a ser la grabación. Eso lo tengo aparte. Entonces, muchísimas gracias. Ya tienen... ¿Vieron que les dije que les iba a conseguir para la comida? Ajá. Y esta es para comida. Ay, si lo quieren tirar. El río también lo pueden tirar. Porque es de ustedes. Y a mí no me lo les dejan para nada. Y vos, ¿estés hablando? Mira, la Carolina quiere que todavía gaste más. Yo no sé por qué. No. No, porque él dijo. Yo le voy a dar los 10 dólares. Vamos a estar teniendo. Si. No les ha dicho esto. Me sabe que no entienden ellas. Yo sí. Pero miren. Lo que yo... Lo que yo hago. Lo que yo... Lo poquito que yo gasto. De poquito en poquito gasto. Eso no lo valoran. Ya tiene adelante el negocio. Aquí tengo. Aquí tengo. Aquí tengo los robles. Ya no me faltan. Ah, la Jamie y Gominola. La Jamie y Iván. Mira. Mira. Me quedan 25 dólares. 25 dólares. No. Yo ahorita ya voy a ir. Y aquí te lo reciben. No tengo en Guatemala. No te lo agarran. No te lo agarran. No te lo agarran. No te lo agarran. El que habla, mamá. Pues sí. Pero nadie pone atención. Si ahí hijo lo vas a volver a ver. No. Ya, hombre. Ya estoy hablando. Ya. Carlos Gilberto. Muchísimas gracias. Carlos Gilberto. No. Y saben qué. Nos ha caído como anillo al dedo. Porque. Porque imaginen. Nosotros teníamos ganas de venir aquí. Y más. Ajá. Y el viejón. Y el viejón del viaje. El viejón del viaje. El viejón del viaje. El viejón del viaje. No les dije el nombre del viejón. No les dije el nombre del viejón. Bichos. 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 ¿Qué nos es esa la pelota de nosotros? ¿Dónde está? Oye la anda. Ahorita vamos a ir a pelear. Vamos a irnos a revolcar. Vamos a irnos a revolcar. Vamos a irnos a revolcar. No. Porque ella la compró. Porque ella quiere ir de aquí. El culpable es porque es la callilla. Y como eso no nos gusta. Ponían a la callilla. 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 Puro diablo. No se acuerdan que el nombre que les dije. No les suena Rolando Lemus. Rola. Rolando Lemus. El viejón. Muchísimas gracias. El viejón. Muchísimas gracias. El viejón me dijo. El viejón me dijo. Este. Aquí me dijo. Cómprale. Quiero que grabe un video. Que le compre churro y soda. A ellos. Ayer bien. Porque vamos a comprar otro. Es que esto no. Es el viaje. Entonces yo le dije. Mejor del viaje. Yo hubiera sido aquí. Le dije si no van ahí. Bichos. Los churros. Bichos. No porque churros. No hombre. El viejón ahí. Yo le digo. Viejón. Puedo agarrar eso. A la cosa de la frontera. Ahí pega usted. Como sale. Por mi no hay problema. Gracias. Gracias. Todo me salió bien. Si. Todo. Visto. Ahorita. Ahorita vamos a regalar. Tampoco. Entonces para el siguiente video. Tira este billete. 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 Nosotros lo agarramos. Espérense. Que para asfalto. Ay. En la boca. Te lo pones. Para mi el dinero. Yo si me lo pongo. Ay si. Pobrecito. Salud. Gracias. Salud.